Dicen que hay una ciudad al lado del mar Y hace frontera con San Pedro y con la capital Un lugar movido para evitar Salir de juerga y no parar de vomitar Cuentan que la incultura reina en la ciudad Que allí el palo no podría subir más Pero si borrachos brindan en el bar Para que todo siga igual Grincharte 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 Marineros cansados llegan de la mar Los trabajadores que terminan de currar Un pueblo obrero que se reirá De la vida en la capital Grincharte 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 Bueno si borrachos brindan en el bar Para que todo siga igual Grincharte 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 Gracias por ver el video